¿Y a quién propondrías, Juan Carlos? Pregunto nomás. ¿A quién propondrías, no? Víctor Aguilar, buenas, buenas. Adrián, mucha falta de tu personal. Esto es una chacota. Tienes razón, Víctor. Creo que falta hablar fuerte, ¿no? Tienes razón, Víctor. Me parece que sí. Sergio Miglacho, ¿cómo vas, Adrián? Abrazo grande desde Colombia. Y ojalá se solucione todo en Bilsterman. Abrazos para todos. Jorge Cocío, Rocha, saludos al mejor amigo de Cornejo. Dice, excelentes noticias de nuestro preci, que vive el aviador. Mustafa puso plata al club. Si puso, ya mostró los papeles de cuánto. Y no sé si le van a dejar mostrar. El tema es que si tú pones plata y no sabe tu familia cuánto pusiste, Carlitos, no sé si lo vas a salir a decir, ¿no? Pero coincido, en algún momento se tiene que hablar. Tengo un número. Te voy a dar un número ya que tocas el tema. Estuve averiguando, intentando ahí sacar información. Tengo un número de cuánto más o menos han puesto. No te voy a dar a detalle, ¿no? Cuánto puso Mustafa, cuánto puso Yuri Gil, cuánto puso Yasser Gil, cuánto puso Rudon. Y hay otros también dirigentes o doctores que también pusieron plata, ¿no? Pero tengo un monto, un aproximado, ¿sí? Un aproximado. Respaldo total al doctor Mustafa, dice F.C. Zurita. Mauricio Villarreal, el cangrejo estaba feliz si se iba Mustafa. No creo, no creo. A ver, se lo voy a preguntar. No creo que sea así. Omar Mustafa decide continuar. Denis Sánchez, arrancamos con este tema, ¿te parece? Mustafa va a continuar en Visterman. Está bien. Está bien, está bien. Certidumbre es lo que necesita Visterman, ¿no? Hay un mantra de cosas que han estado sucediendo. Y la renuncia del presidente Mustafa también le generaba una serie de aditamentos en todo sentido, ¿no? En el tema administrativo, relación con futbolistas, lo inherente a lo que es la logística del club. Imagínate quedarte sin presidente, habría que reorganizar todo. Entonces, siempre es buena la certidumbre, ¿no? Lo que me gustaría saber cuáles han sido las razones que le han impulsado a revertir su decisión el día de ayer, ¿no? Del día de ayer. A ver, vamos en orden cronológico, si quieres, de los hechos. En una reunión, el día de ayer, en una reunión pasada la media mañana, reunión presencial del directorio de Visterman. Visterman, como lo habíamos explicado, ¿no? Ya había un cierto malestar por el tema este de las deudas que son constantes y que siguen llegando. Y enseguida te voy a contar qué deudas más han, no que han llegado recién, sino que deudas se tienen que honrar ya. Esto es para allá. Pero, sin duda alguna, el detonante fue esta orden de aprehensión, ¿no? Que ya, obviamente, sabemos lo que significa esto. Hay que estar en el lugar, en el momento, en los zapatos de Mustafa para realmente entender cuando ya te llega vía judicial una orden de aprehensión. Son palabras mayores, ¿no? Ahí no estamos hablando de que hay tiempo, hay que conseguir, no, ahí, perdón la palabra, pero te van a capachar, ¿no? Es decir, ahí te van a agarrar. Es adentro o adentro, ¿no? Si no se paga y si no hay plata. Entonces, un orden de aprehensión ya son palabras mayores. Entonces, evidentemente, este ha sido el detonante para que la familia, no quiero ahondar mucho ni me voy a meter en temas personales, pero sí la familia. Entiendo que la esposa, los hijos y la mamá le dijeron, Omar, hasta acá. Una cosa es hacerse caro, que estar pagando, pero ya con esto de orden, no, hasta acá. Y ese fue el detonante, ¿no? Para que Omar Mustafa se reúna con sus dirigentes y le diga hasta acá. La renuncia se presentó ante el directorio de forma verbal. Y Omar Mustafa le pidió a uno de los trabajadores ahí en la sede que se redacte su renuncia. Que la renuncia, la carta de renuncia se redacte para que lo haga oficial en la tarde, 4 o 5 de la tarde, en conferencia de prensa. Pero la renuncia previa, al mediodía, se la dio ante su directorio, renuncia verbal. Dijo que renuncia y se fue de la reunión. Entiendo que se fue incluso llorando por lo que me decían con lágrimas en los ojos de Mustafa. Esa fue incluso la última vez que lo vieron a Mustafa, ayer. Ha reinado una incertidumbre estas últimas horas por saber qué es lo que va a pasar. Tuve la posibilidad de conversar ayer antes de entrar al programa con Yuri Gil y me decía que iba a esperar. Porque, claro, si Mustafa renunció, el que tenía que asumir era Yuri Gil, pero Yuri Gil iba a esperar. A ver qué es lo que pasa, si va a ser o no oficial. Al final no termina presentando su renuncia de forma pública y oficial. Sí renunció delante de su directorio. Y esto lo saben todos, ¿no? Y esto sabe la gente que está ahí inmersa en Bilstraman y que maneja información de Bilstraman. Fue lo que sucedió, fue lo que aconteció. Y esto, pasaron las horas, por la tarde, por la noche, y comenzó a llegar un fuerte respaldo, principalmente de la hinchada. Respaldo de la hinchada, que incluye a la barra. La barra ha sacado un comunicado que es público, donde los burkas le dan el total respaldo a Omar Mustafa. Y la hinchada comienza a respaldar, no solamente a través de mensajes, a través de aportes económicos. Comienzan a ser depósitos a una cuenta, que creo que está a nombre del doctor Yuri Gil. Y hasta el momento se han recaudado más de 30.000 bolivianos. Creo que la cifra va incrementando. Apoyo de la barra, apoyo de la hinchada y el directorio, que trata de comunicarse para convencerlo de que se quede. Mustafa, me parece que no se quiso mostrar en estas últimas horas. Y llega un llamado que también para mí es importante. Un llamado desde la Ciudad de La Paz. Desde La Paz lo llaman a Mustafa. Estoy hablando de la Federación Boliviana de Fútbol. Que para mí también termina siendo determinante. La Federación Boliviana de Fútbol expresó su respaldo. Y a mí me dicen prácticamente conminó a que Mustafa siga. Que tiene que seguir Mustafa. Entonces, todo este respaldo en general que recibe Mustafa, deriva en que hoy a la mañana haya hecho conocer. Todavía incluso, mira lo que te digo, por lo que me dicen algunos dirigentes, oficialmente no se nos ha comunicado nada. Bueno, yo tengo la información de que se los van a comunicar a los dirigentes, que posiblemente exista, no creo, una conferencia, o por ahí salga en video Mustafa, no sé, o lo va a hacer en los próximos días. Pero Mustafa decidió continuar, justamente tras haber recibido este respaldo de la gente, de la hinchada, de la barra, de su directorio, de la Federación Boliviana de Fútbol incluso. Y me parece que hay hasta presidentes de clubes que se han comunicado para brindar todo el apoyo a Omar Mustafa, que decide continuar, que decide continuar. Y hay otro factor importante, quieras o no, que termina siendo determinante. Y los doctores lo saben, pusieron plata. Está bien, me dirán, la plata que pasa en un segundo plano. Prefiero a mi tranquilidad, a mi paz, pero bueno, pusieron plata. Su plata está ahí. Yo tengo la información, obviamente que solamente lo sabremos a detalle cuando ellos decidan hacerlo público. Yo tengo la información de que los dirigentes activos de Vistran, los activos, porque hay otros dos que no participan casi nunca, o están ahí simplemente de adorno. Los activos, me refiero a los que ponen plata, y algunos incluso que no son parte del directorio, que también ponen plata. No voy a decir quién puso más, quién puso menos. Pero a mí me dicen que, por lo menos se puso, o pusieron hasta el momento, una cifra que supera los 600 mil dólares. 600 mil dólares. Sin ningún interés, por si acaso, esto es importante aclarar a la gente, sin ningún interés. 600 mil dólares ya puso esta dirigencia o los activos para cubrir pagos, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Que en algún momento tendrán que demostrarlo, seguramente. Que hay respaldos, sé que los hay. Y que por un tema hasta a veces familiar, prefieren no salir a decir, yo puse esto, yo puse el otro. En ese entendido, Mustafa decide continuar. Y obviamente su directorio le da todo el respaldo. Para más o menos entrar a esta cronología de hechos, Dennis, de la información que tengo, obviamente, ¿no? De la información que tengo. Dennis, sí. Bueno, está bien. No sé qué más puedo decir. Pero no te guardes palabras, ¿no? Puedes decir, puedes comentar, ¿te gustó o no te gustó? La verdad, honestamente, no tengo nada que decir al respecto, Adrián, porque si digo algo a favor, si digo algo en contra, lo que vaya a decir, se lo toma mal, ¿no? Claro. Pero está bien. A mí, lo que he dicho anteriormente, la certidumbre es importante para el club. Más allá de los, de los, del contexto y todo, la certidumbre para el club, para el club es importante, ¿no? Sí, a ver, es la información que yo tengo, ¿sí? Que yo tengo. Y que la brindo acá y que, bueno, tampoco es que sea la verdad de las cosas, ¿no? La verdad y la milanes, eso es lo que yo tengo y puedo contar. Ahora sé que hay muchos mensajes que van en el sentido de que todo esto estaba armado, orquestado. Del seguimiento que yo hice a los hechos, a mí me parece que no, no fue la intención armar, armar esto, ¿no? Y no podría siquiera especular con esto por el mismo hecho de que cuando ya se mete la familia acá y hay un tema de orden de aprehensión, creo que son motivos suficientes, ¿no? Como para generar un desgaste. Y si ahí están temas personales que tienen que ver con la familia y un tema tan claro como la orden de aprehensión, yo creo que con eso no se juega, ¿no? ¿Te parece? Me parece. A través de la crisis, que son expertos en sobrevolar crisis en toda su carrera política y deportiva y manchan a personas que absolutamente no tienen nada que ver con la decisión que puede haber tomado el doctor Mustafa para presentar credenciales de fidelidad y de obsecuencia, ¿no? para que más adelante sigan beneficiándose del club, para que más adelante sigan presentándose y poniéndose el traje de apoyadores y salvadores. Eso sí puedo decir, Adrián, ¿no? Respecto a la renuncia y todas las razones y todo lo que haya, yo también tengo información de cómo es que ha pasado, temas familiares, etc. Pero respecto a eso, es lo único que puedo decir más allá de lo que he dicho anteriormente, de que el club necesita certidumbre. Esa gente, esa gente que cree hacer, siendo chupamedias y satelitando, haciendo caricias a esta gente, a la gente, a los directivos, cree hacer bien al club y lo hace con segundas intenciones, ¿no? Señalando gente, echando la culpa a la gente, como ayer han querido armar, han empezado a comentar en todo lado, dirigidos por gente que es presidente de confederaciones de no sé qué y de gente que tiene prohibido ejercer la dirigencia deportiva. Eso, eso sí me parece importante remarcar y una vez más marcar a esta dirigencia, que esa gente que es satelita no debería permanecer ni cerca. Y los que no sirven también en el directorio, los que no hacen un carajo, y lo voy a decir enfáticamente, que están ahí para ocuparse en poner emoticones de risa en las publicaciones que por ahí no les gustan o comentan o se pelean en redes y demás, esos también deberían volar, no le hacen ningún favor al Bilsker, ni aportan ni nada, en algunos casos perjudiquen, ¿no? Simplemente eso, Adrián. Está bien, Denis, sostengo lo que manifesté ayer también, lamentablemente el enemigo duerme en casa todavía, y lo sabemos, ¿no? Y sabemos a quiénes nos referimos. Entonces, que todo esto que sucedió también sirva para algo, ¿no? Para realmente hacer cambios importantes. Sé que el tema económico es lo más difícil, es álgido, hoy tienes que arreglar lo del Flacuillanes, hay jugadores que llaman constantemente y que incluso ya están pidiendo a través de sus abogados que se hagan congelamiento de cuentas a algunos dirigentes, ¿no? Porque esto es parte del acuerdo al que se llegaron, las garantías a título personal y todo esto que está generando este tipo de problemas. Polarano, te digo, está desesperado por cobrar y llaman todo el tiempo y que, a ver, estarán en su derecho seguramente. Están en su derecho. Y que, bueno, piden que se les cumplan algunos acuerdos. El caso del Flacuillanes también, que son dos situaciones apremiantes, ¿no? Hay un caso de un jugador que no tengo el nombre, Dennis, no sé si tú lo tienes de... Lleva el caso Sotelo, pero no es Castellón. Martín Sotelo, lleva un caso de otro jugador que no es Castellón, me dicen. ¿De qué año? Uy, no. Te mentiría, ¿de qué año? Solamente me dijeron que lo de Castellón no es... A ver, vamos a preguntarle al doctor Sotelo en este momento. Hay un tema que es como para cumplir ya, me dicen. Hay que cumplirle ya. Lo está exigiendo al menos. Y obviamente esto genera todo este desgaste. Ayer llegaron a un acuerdo entre Bill Sterman y el abogado de la señora Betsabe Ibañez, ex fisioterapeuta de Bill Sterman. Le pagaron 20 mil bolivianos y hasta el martes tienen que conseguir otros 80, ¿no? El acuerdo es ese al que llegaron. Entonces, de pronto esta plata que están poniendo hoy los socios, los hinchas, los hinchas, más que los socios, los hinchas en general. Creo que nació de ellos aportar y me parece que está bueno. Y te digo que... Incluso con la noticia de que Mustafa se iba, se asustaron muchos, ¿no? Muchos que ya ahora dijeron, ¿y ahora no vamos a cobrar? ¿Y ahora qué hacemos? No vamos a cobrar porque la pregunta va en ese sentido también. ¿Quién va a agarrar este fierro caliente, no? Tomando en cuenta las deudas que se tienen en Bill Sterman, si se van los actuales dirigentes. Alguien me dice, ¿va a entrar o no Mario Guamán? Ayer hubo un respaldo, ¿no? Que lo hizo público Guamán a través de sus redes. Un mensaje que le envió a Omar Mustafa. Mustafa, me parece que se trata de, en este momento, mostrarse unidos y está bueno. Yo no sé si Mustafa y Guamán van a poder trabajar juntos. No lo sé, no lo sé. Pero ya mostrarse unidos, por lo menos, creo que es un buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje. Mustafa no ha salido a declarar absolutamente nada. ¿No? Absolutamente nada. A guardar, a ver qué va a decir el presidente. Sin embargo, la información que tenemos es la que tenemos venido contando. Así tal cual. El respaldo en general de la hinchada, la barra, los dirigentes e incluso el respaldo de la federación. Terminan a Omar Mustafa convenciendo para que decline esa postura de presentar su renuncia. Y tendrá que hacerlo entender seguramente ya la familia, que es ahí donde no podemos meternos en absoluto, ¿no? A ver, mensaje de la gente. Hora de sacar a las ratas de la sede, dice, dejarse de asesorar con gente de... Sí, me parece, Alejandro, que de esos sabemos quiénes están hace tiempo en... Yo coincido, coincido con Dennis y lo hablaba hoy con sus dirigentes. Entonces, hay dos, tres dirigentes que no pusieron ni un sope ni un peso, ¿no? Entonces, esto es con plata muchas veces, con gestión y con plata. Y esos dirigentes, si no aportan, si no suman... Porque una cosa es que no tengas plata y otra que tampoco sumes con ideas, ni busques soluciones, ni gestiones. Si no tienes plata, por lo menos gestiona. No hace ni uno ni el otro, ni plata ni gestiona. Entonces, esos dirigentes están de más. Esos dirigentes están de más. Y están ocupándose de otras cosas, Adrián. Organizan grupos en WhatsApp y demás para salir a título de defender. Generan malestar también, ¿no? En hinchada. En el periodismo insultan, amenazan y se organizan, de verdad. Deberían haber hecho esto que ha sucedido ayer y que es plausible esto de haber reunido dinero para ayudar otra vez al club, en lugar de organizarse para ese tipo de cosas. Si tú te das cuenta fácilmente, cuando uno empieza a hablar, cuando tú, en mi caso, también aparecen, ¿no? Como cucarachas, se reproducen inmediatamente y empiezan. De eso se ocupan algunos dirigentes. Bueno, un par de dirigentes, ¿no? Que no hacen nada, no aportan en absolutamente nada al club, ¿no? Eso también tiene que tomar en cuenta la directiva porque están nominalmente ahí, ¿no? Ocupando un cargo. Totalmente, Denis. Si no aportas con plata, ni con ideas, ni gestionas, estás de más. Guille, te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes, Cangrejo, y a toda la gente que nos va siguiendo. Sí, los estaba escuchando detenidamente. Y claro, obviamente, no solo, a ver, para ser un buen dirigente, no solo tienes que tener dinero, sino saber gestionar y demás. Y hay gente que a veces está de pinta en el club. Y hay que decirlo, Adrián. Y la verdad, esa gente, en vez de ayudarte, pues empeora, ¿no? La situación. Y sobre todo, cuando una plana mayor tiene la predisposición para poder trabajar y demás, hay gente que está sobrando. Deberían analizar, ¿no? Entre ellos mismos, quiénes están capacitados y demás y quiénes no. No hablo, que quede claro que no hablo solo, no hablo de Mustafá, de Gil o de Rudón, sino hablo de otras personas que bien Denis lo mencionaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, debería hacer un análisis autocrítico entre la plana mayor y ver realmente, y votar realmente a quienes están estorbando, que no dejan trabajar y que ni siquiera aportan con su granito de arena, entre comillas. No hay gente que no ha aportado nada al club y sigue trabajando ahí. Entonces, eso sí se le puede criticar, si quieres, a Mustafá y compañía, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es que siguen Vilsermann y eso también va a dar mucho que hablar lo que viene para el rojo, ¿no? Sí, y a ver, me parece que el hincha está entendiendo cómo es la situación de su club. Hace tiempo que lo ha entendido, ¿no? Porque puso y pone plata constantemente. Y tienen que entender que hay situaciones en las que, por ejemplo, ellos pueden jugar un rol importante. El otro día comentaba algo que me escribía José María, que tenía la idea de juntar gente y hacer una campaña para reunir plata, exclusivamente para llevar adelante una auditoría. Y a mí me parece que está bien que los hinchas tomen ese rol de fiscalizar a su institución, como tiene que ser. ¿Por qué no madurar esa idea? Háganlo, si ustedes tienen la posibilidad, imagino que hay muchos, estoy seguro que hay grandes y muchos profesionales que pueden aportar con ideas en Vilsermann que son querendones de su club. ¿Y por qué no juntarse y hacer una campaña? Reunamos fondos, 20 mil dólares para llevar adelante una auditoría. Si la dirigencia no lo está haciendo, no lo puede hacer en este momento, bueno, asuman el rol también de hinchas para fiscalizar a su institución y lleven adelante una auditoría. Ahí no va a haber excusas ni pretextos de nada. Y realmente dar con los responsables, que sabemos quiénes son, pero no hay pruebas. Y mientras no existe una auditoría, no van a haber pruebas. Y todo va a seguir como está. Y nunca vas a dar con los responsables. Entonces, yo los invito, los hinchas, a que puedan hacerlo. Me parece que de eso se trata también poder, a través de tus medios, encontrar la justicia, que es importante. Simplemente por poner un ejemplo. Pero es cuestión, yo veo y veía el grupo de Salemos, y la verdad que es para aplaudir, Denis, cómo iban llegando las imágenes de los depósitos, depósitos, y es como que cuando el hincha realmente quiere ayudar, se convence de esto y comienza a hacerlo. Desprendimiento total, otra vez, de los hinchas. Y sabemos que no estamos en una situación fácil. No es como antes 10, 20, 50, 100, cuesta, ¿no? Y más ahora que se necesita el dinero y por cómo estamos económicamente en nuestro país. Entonces, se valora mucho más, Denis, ese desprendimiento que está teniendo el hincha, que fue un sentimiento genuino, natural, de la gente. Sí, 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 y en una situación en la que el presidente es un convidado de piedra, ¿no? No es el responsable, directo, simplemente por estar ocupando un cargo, es la consecuencia, ¿no? O sea, sopesa una consecuencia de una situación que se ha dado ya hace mucho tiempo. Pero vuelvo a decir, yo lo que dije ayer, más allá de que esto se haya generado en otra gestión, tienen que ajustarse las clavijas del tema jurídico en Birstermann, ¿no? Yo me pregunto, Adrián, ¿por qué esto que se ha hecho para evitar que se ejecute la orden de aprehensión no se hizo cuando llegó la sentencia de casación de Sucre? ¿Ah? Porque esperaron a que se haga la combinatoria de pago, se haga la... se expide el mandamiento de apremio y todas esas cosas, ¿no? Ahí también el tema jurídico es algo que está flaco en Birstermann, ¿no? No, y hace tiempo, Denisse, hace tiempo, hace tiempo, y creo que en ese sentido también se tiene que, discúlpeme, trabajar con gente capacitada. Y eso lo hablaba hoy con un dirigente, más que dirigente, sí, alguien que está vinculado. Y a veces me decía, yo no sé si los doctores pecan de muy buenitos o inocentes o qué pasa, pero necesitas gente que te pueda ayudar en el tema legal principalmente, mañudos, por no decir maleantes. Malicia, malicia. Sí, maleantes. Viveza, ¿no? Sí, para este tipo de cosas, y este tipo de cosas se manejan así, Denisse, ¿no? Entonces necesitas esa viveza, creo ya, como quieras llamarlo, en el área legal, que le ha traído muchos problemas. Hay muchas cosas que pudieron haberse evitado si se manejaban de mejor manera, ¿no? Se manejaban en los tiempos, ¿no? En los tiempos que correspondían, como te digo, ¿para qué llegar a generar este estrés al presidente Mustafa? ¿Para qué generarle también el estrés a su familia? Si esto podría haberse evitado, bueno, ya no es evitable la sentencia, pero una vez vuelta, habiendo retornado la sentencia de Sucre, podría haberse evitado todo este trayecto que ha generado una serie de situaciones que nadie quiere vivir, ¿no? Menos hacer vivir a tu familia. Ahora me dicen esto, Denisse, me acabo de preguntar, y me dicen, cuando llegó la casación desde Sucre, la dirigencia de Vistramán trató de comunicarse con la señora, con Betsabé, y nunca respondió mensajes. Ni contestó llamadas. Es decir, que se trató de buscar una solución. Hace dos meses que se trató de reunirse también con ella, la dirigencia de Vistramán, y siempre manifestaba que estaba de viaje, cuando en realidad estaba acá. Entonces, no quiso colaborar, por lo menos se advierte eso desde la dirigencia de Vistramán. No quiso colaborar. No hubo esa intención, me dicen, de Betsabé. Bueno, hay mecanismos también. Se puede ir a pedir una boleta de depósito judicial, y con eso también se puede evitar la consecución del mandamiento de apremio, la elaboración del mandamiento de apremio. De todas maneras, claramente, y esto tampoco hay que dejarlo de resaltar, no había voluntad, por lo que dicen del otro lado, para arreglar las cosas. Me parece que el fin era dañar nomás, también en alguna medida, hacer daño. Me parece que sí. Poder, entre comillas, y disculpen la palabra. Pero bueno, esto tiene que también servir de lección. Bueno, todas las cosas que han estado sucediendo en Vistramán, tienen que dejar una gran lección para que en el futuro se asuma de distinta manera este tipo de situaciones. Me preguntabas cuál era el otro caso. Me acaba de contestar el... ¿Cuál es el otro caso? El doctor Sotelo, mi amigo... Al margen de Castellón, porque lo de Castellón recién entró, ¿no? Es como que no he visto lo de Castellón. Me parece que lo he interrumpido en su sesión de gimnasio. Él hace mucho gimnasio, es un deportista el doctor Sotelo. Es, perdón, perdón, Denis. Es hijo de Martín Sotelo, exdirigente de Aurora, si no estoy mal, ¿sí? Sí, sí, sí. Aurorista también él. Lamentablemente, no ha elegido bien en la vida. Es hijo de Martín Sotelo Winkler. Sí, sí, sí. El exdirigente, ¿no? Bueno, me comenta que el caso que está llevando él es el de Canva Ortiz. Ah, Canva Ortiz. Ese es entonces el que me dicen que está como para... Ya hay que pagar sí o sí. Pero está negociando, eso me dice. Tranquilidad está negociando. Ah, está negociando. Sí. Bueno, entonces ese es el otro caso que me faltaba. Ortiz, Arano y el Flaco Illanes que está llamando acá a ratos. Y Polarano también, ¿no? Polarano también. Hay uno que amenazó con... Con gerar las deudas de los dirigentes porque hay un acuerdo que se hizo a título personal donde como garantía está esto, ¿no? Entonces, están ahí con la soga en el cuello. Bueno, esa es la situación, Guille, en Bilstramán. ¿Sí? Sí, parece que logras afarte de una y hay más, ¿no? Hay más problemas, hay más deudas que pagar y las que van a ir llegando a transcurso también del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, ¿no? Cómo resuelve la situación. Lo importante es que por el momento sigue siendo presidente Omar Mustafa y, bueno, lo que venga tendrán que ir pagando como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que corresponde, ¿no? Poder escuchar a la otra parte. Me acaba de escribir Betzabé Ibáñez. Betzabé Ibáñez me acaba de escribir. Sí, me pide que lea, por favor. Sí. A ver, lo voy a leer. Yo creo que corresponde, ¿no? Parte contra parte corresponde. A ver, lo que me dice Betzabé es lo siguiente. A verle. Me está escribiendo. A ver, dice la señorita Betzabé, dice lo siguiente, Betzabé Ibáñez. Es mentira que quisieron arreglar conmigo. Que no mientan, por favor. Yo estuve en Argentina para la orden de arraigo que tocaba hacer ese entonces, pensando en lo mal que podía pasar el doctor Mustafa al regreso de Estados Unidos. Desde mayo yo puse el teléfono de mi abogado en disposición para que solucionen. Por favor, dejen de manchar mi nombre. Es más, este acuerdo lo hicieron con mi abogado. De 20.000 que dejaron en el depósito y 80.000 hasta el martes, ¿ves? Yo nunca llevé este arraigo a ningún módulo policial. Bueno, ¿lo hizo su abogado entonces o quién? ¿Palabras de Betzabé? ¿El arraigo o la aprehensión? Debe ser aprehensión, pero acá me pone arraigo. Yo nunca llevé este arraigo a ningún módulo policial. Debe ser aprehensión. La aprehensión, una vez está expedida por el juez de la sala social, no es necesario llevar a ningún lugar. El contrato es un policía y vas y lo buscas y ya está, ¿no? No es. Pero una vez, ¿quién va a estar tranquilo con una orden de aprehensión en vigencia? Nadie. Nadie va a dormir, tranquilo. Imagínate, ¿no? A ver, por otro lado me dicen desde Wilterman, es falso eso de que quiso arreglar. Uy, uy, uy. No sé si leer esto, pero acá me dicen las cosas como son. La cagaron los abogados. La verdad, te estoy diciendo. Los abogados de ambas partes. No, no, de Wilterman, los dos. La orden de apremio me corrige Betzabel. Yo nunca llevé esta orden de apremio a ningún módulo policial. Jamás se llevó a ningún módulo. Lo tengo desde la semana pasada. Por favor, la parte legal, que diga la verdad. Y desde Wilterman me dicen las cosas como son. La cagaron nuestros abogados. ¿Sí? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.